Hoy me llamaste como cinco veces, pero no has de mí Sé que a veces aunque te atreces, pero soy así Porque sé que aunque hago estupidez, siempre estás ahí Queriendo sacarlo mejor en mí Abrazarte, mirarte sobre mí Como antes, caminé junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas del cielo, no has de su sentir Y cuando hay paso de ti, cuando hay miedo, yo lo frenaré Y me quiero contigo, el soñar de ti Sé que a veces crees que no te doy importanza Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansia Yo verte de nuevo, que cortemos la distancia Sé que siento que estoy tan alegro de ti Que no siento tu ausencia si está lejos de mí Y me gustaría que sea que te atreces, poder tenerte aquí Abrazarte, mirarte sobre mí Como antes, caminé junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas del cielo, no has de su sentir Y cuando hay paso del tiempo que te quiero, yo lo frenaré Y cuando hay tiempo que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas del cielo, no has de su sentir Y cuando hay paso del tiempo que te quiero, yo te lo diré Y me quedo contigo, desafiando de ti Y me quedo contigo, desafiando Y me quedo contigo, desafiando ¡No! ¡Le propuso un casamiento! ¡Ay! ¡Pueden subir, por favor! ¡Pueden subir! ¡No! 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 ¡No!